Señor Presidente, señora Secretaria General, señores convencionales, amigos, estamos hoy todos viviendo una hermosa jornada. Y cuando uno vive el hoy, siente el ayer y avizora el futuro. El tiempo presente convoca las tres miradas, las del ayer que tanto pesa en esta casa desde la que se construyó la República, desde hoy, desde hoy, que es el que nos asienta la mirada hacia el futuro. Y por eso, invocando ese ayer, les expreso hoy la enorme alegría de ver un partido con una nueva generación, con un relevo institucional hecho, con esta palabra encendida que haría obvia todas las otras que ocurrieron de todos quienes hoy nos han representado aquí. Palabras de nuestros senadores, palabras de nuestra Secretaria General, palabras que no han dicho, pero que las sentimos de nuestros intendentes, el intendente Salto, el intendente Rivera. Que son, que son también emblema de esta nueva generación del partido. Y que en estas encuestas que tan esquivas no son siempre, en estas mágicas encuestas que revelan realidades a veces del mundo mágico, García Márquez, en este caso, sin embargo, los dos intendentes que aparecen a la cabeza son los nuestros. Y qué orgullo es ese. Y qué orgullo es ese. Y qué orgullo es ese. Déjennoslo expresar, clara e inequívocamente, para quienes hemos vivido ya muchas generaciones y nos sentimos hoy con el mismo espíritu fresco, la misma alegría de siempre, pero ahora también con la tranquilidad de que este presente nos va a asegurar también el futuro del partido y el futuro del partido. Hablamos naturalmente desde un hoy preocupado. Desde un hoy preocupado. Y esa alerta cívica que hicimos el otro día con los colegas expresidentes, a la que hacía referencia hace un rato Pedro Bordaberri, fue la expresión natural y espontánea de una preocupación muy sentida. Y mi discurso y estas palabras mías hoy están pensadas y dirigidas hoy hacia los jóvenes, hacia quienes no vivieron aquellos años en que desde nuestra adolescencia teníamos que discutir en la Asociación de Estudiantes de Derecho entre los dos bandos, los que sostenían que estaban perimidas a las libertades formales de la burguesía, que las constituciones liberales eran una cáscara vacía sin contenido. Y quienes decíamos que las libertades eran no sólo la expresión de la dignidad cívica, sino también la condición de la prosperidad. golpearon, conquistaron, avanzaron, difamaron, debilitaron la conciencia cívica del país y mucha gente luego llegó a creer efectivamente que esa democracia formal no era la sustancia, la sustancia misma de la democracia, porque la democracia es eso, es formas, es formas, es garantía. Y muchos de ellos, de los que sostenían eso, que se reían de nuestras libertades individuales y los derechos humanos, y decían, ¿de qué valen todas esas libertades de prensa y de expresión de pensamiento cuando hay miseria y cuando hay pobreza? Aprendieron, desgraciadamente para ellos y desgraciadamente para todos, aprendieron el valor de los derechos humanos y ahí es que los descubrieron recién, cuando los perdimos, cuando los perdieron y cuando una dictadura violó los derechos humanos de ellos y los derechos humanos de todos. Y este recuerdo es del pasado, pero es del presente. Por eso les digo a los jóvenes que fueron toda nuestra etapa de juventud, fue ese debate, ese debate. Nosotros defendiendo los principios de la democracia, ellos diciendo que eran cáscaras vacías. Y no hace muchos días, lo dijo un ministro, no importa el nombre, lo dijo un ministro, en que dijo, el Uruguay es un fracaso, el sistema del Uruguay es un fracaso porque hay un millón de pobres. Hablando de que teníamos que ir hacia un gobierno socialista y hacia un gobierno marxista. Y lo dijo un ministro de este gobierno, que está en búsqueda hace un par de semanas, y dijo, hay un millón de pobres. Miremos lo que es Cuba, miremos lo que fueron los países socialistas en general. Si estuviéramos en un régimen de este tipo, habría tres millones de pobres, porque seríamos todos pobres. Y habría una pequeña nomenclatura, como la que hay hoy en Cuba, como la que se va construyendo en Venezuela, en esta suerte de monarquía populista tan peculiar. El populismo tiene eso de diabólico, el populismo actúa bajo la sombra de las instituciones. El populismo, ¿qué es? Es un líder por encima de las instituciones, es la asamblea callejera como sustituto de la representación parlamentaria, y es el presupuesto del Estado usado abusivamente al servicio de esa masa orquestada en la calle y de la evaporación de la responsabilidad esencial del voto cívico en la representación parlamentaria. Eso es el populismo. Eso es el populismo. Y eso... Y eso es muy viejo. Y eso es muy viejo. En modalidades modernas lo hemos vivido, desde Perón en adelante, en América Latina. Pero existió desde siempre. Existió desde siempre. Y Montesquieu, invoquémoslo hoy, ¿por qué no? Cuando estamos tanto hablando de la separación de poderes, dijo, en los tan luminosos conceptos de él, no hay peor tiranía de la que se ejerce a la sombra de las leyes. Y este es el tema del populismo, la tiranía que se ejerce a la sombra de las leyes. ¿Y cómo se logra eso? Se logra atacando dos instituciones siempre. No hay dictadura, ni hay populismo que no haya empezado por el mismo lado. La prensa y la justicia. ¿Qué es lo que se desvaneció en Venezuela? Primero la prensa. Se cerró una estación de televisión, se ocuparon dos radios, se confiscaron unos diarios. De inmediato, la justicia. ¿Cuáles son los debates que vemos hoy en la Argentina? La justicia acercada por el gobierno y los medios atacados con una ferocidad cotidiana que asombra, asusta y hace ver algo inédito. Y ese es el debate hoy. Que lentamente va cruzando el río en nuestras modalidades más asordinadas, en las modalidades siempre más serenas o un poco más tranquilas de nuestra República, menos extentorias a la de nuestros hermanos del otro lado del río, pero que lentamente va marchando. Nuestro presidente un día dijo no hay mejor ley de medios que la que no existe. Hoy estamos ante la ley de medios. Nuestro presidente dijo no hay cómo dejar de acatar la soberanía popular. Hoy se han violado dos plebiscitos constitucionales y se siguen ignorando. Y el ataque a los medios se continúa con el de la prensa. Eso es lo que lentamente va corroyendo lentamente la democracia desde adentro. Y eso es lo que sin duda hoy sentimos que tenemos que preservar y especialmente la generación joven que es la que debe mirar hacia su futuro. Y que estas garantías de la libertad son sí dignidad cívica son libertad de expresión del pensamiento son libertad religiosa son tolerancia pero son también prosperidad porque hoy pese al extraordinario viento de cola que no ha cesado que no ha cesado porque ahora a veces se dice ha cesado el viento de cola del mercado exterior ¿de qué están hablando? Con la carne hacia 4.000 dólares y con la leche en polvo a 3.600 dólares acá el viento de cola sigue la prosperidad que nos vino de afuera sigue lo que se ha terminado sí es la posibilidad de seguir despilfarrando del gobierno para justamente usar abusivamente esos medios y conquistar o someter mejor dicho la conciencia cívica y la libertad espiritual de los que más necesitan y a quienes se les subordina desde el poder del Estado entonces muchachos tenemos que mirar hacia el futuro este partido es el futuro nuestro pasado simplemente es nuestro aval todos los días se habla de justicia social desde esta casa se hizo hace 100 años la ley de 8 horas y la ley de accidentes de trabajo y hace 70 años los consejos de salarios que hoy vuelven a ser la panacea y que son de gobiernos de amesas y sin ir más lejos acaban de redescubrir nuestras escuelas de tiempo completo y de nuestros caícos y de nuestros caícos que también nuestros caícos que también nacieron en el primer gobierno democrático esos han sido los caminos de redención social de nuestro país que creemos en la justicia social no en el abuso del Estado ni en la palabra de conmimeración que luego pretende venderse o comprarse del Estado esa es la esencia muchachos hay futuro este país tiene un enorme futuro pero no con esta educación en manos de las corporaciones sino con una con una educación moderna vigorosa y abierta al mundo felizmente ahora el gobierno ha cogido esta idea que nació desde nosotros desde la oposición de la universidad tecnológica pero todos ellos sabemos que es el 1% del sistema educativo acá hay que transformar la escuela primaria la escuela secundaria la técnica y que no es en manos de esas corporaciones obsoletas y atrasadas que todo lo niegan porque hasta el famoso plan Seibal Básquez lo tuvo que hacer por la vía oblicua del LATU porque las autoridades sus autoridades de la educación designadas por él estaban en contra como el propio Mujica hoy que reconoce todo lo que estamos diciendo nosotros dice no puedo con ellos pese a que los designaron y redesignaron y seguimos siempre en esa misma anoria porque representan el viejo discurso que eso es una cosa que yo también quiero dejar un poco como reflexión a los jóvenes estos días vemos diputados del MPP que se arrepienten que muestran su desaliento que muestran su desazón vemos un debate económico también y a veces uno piensa yo los entiendo a estos los entiendo se criaron se formaron se desarrollaron repudiendo la democracia firmal formal repudiando la economía de mercado que era el vituperable capitalismo repudiando el equilibrio fiscal diciendo que eso era el consenso de Washington que había que romper con el fondo monetario que no había que pagar la deuda externa que el equilibrio fiscal era la pobreza de la gente es lógico ahora llegaron al gobierno han pasado 7 años y lo que tienen para rescatar es justamente aquello que conservaron de lo que venía detrás lo que tienen para rescatar es eso y lo que tienen para mostrar y lo que tienen para mostrar las grandes inversiones en la madera y en la celulosa de una ley que combatieron ellos que no votaron y que no votaron hasta el acuerdo con Finlandia el tratado con Finlandia necesario para que se instalaran los finlandeses en fraiventos con sus fábricas ni eso votaron Vázquez hay que reconocerlo tuvo la inteligencia de dar vuelta y de reconocer lo nuestro y de que estaba bien que esas empresas capitalistas que venían del otro lado vinieran a enriquecer la producción del país pero uno imagina la decepción del otro ese frentista que vivió toda la vida odiando eso repudiando el capital extranjero la inversión repudiando el equilibrio fiscal como no van a estar desanimados y desalentados y eso es el mensaje sustantivo breve pero sustantivo que le queremos dejar a los jóvenes que están aquí y a los que nos pueden estar mirando y es que en este partido no hay contradicciones y que el futuro se va a transitar por esos por estos caminos cuando hicimos el cambio en paz de que hablaba hace un rato Pedro yo recuerdo un día en una audición en que estábamos ahí en aquellos años tan particulares que había tanta pasión entonces había varios que sostenían las grandes banderas y el oro entonces me sentí tentado en cierto momento de decirle bueno mire ustedes tienen todas las banderas populares yo voy a defender todas las impopulares ustedes dicen que hay que colgar los militares yo digo que hay que administrar los militares igual que los guerrilleros lo que tenemos que hacer es mirar para paz y no reproducir de nuevo los conflictos que en su momento nos dividieron ustedes dicen que hay que hacer una reforma agraria y repartir la tierra bueno yo les digo que ese es el camino hacia el fracaso el mismo fracaso de todos los que hicieron esa reforma desde el Perú hasta Cuba lo que tenemos que hacer es lograr tecnificación agraria que la tierra rinda lo que tenemos que lograr es eso ustedes dicen que hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior bueno yo les digo lo contrario que hay que abrir lo más posible el comercio exterior bueno digo estas son las banderas impopulares felizmente en aquel momento la gente entendió y votó por esto que no era lo impopular era lo que realmente sentía la gente y hoy la gente siente que desafiando a la justicia con la cual tantas veces discrepamos porque ese es el tema todos los días discrepamos nosotros a veces con fallos de la justicia hoy mismo yo me sentía conmovido cuando veía que un pobre jovencito con unos padres trabajadores con una modestísima verdulería tuvieron un episodio dramático mató a un individuo lleno de antecedentes bueno que merece vivir naturalmente como todos y uno dice y este muchacho va a la prisión porque en un momento de temor que tenía que hacer esperar que el otro le disparara bueno todos los días discrepamos con fallos de la justicia pero no por eso dejamos de acatar y repetar cuántas interpretaciones abusivas de la ley de caducidad han hecho han hecho miles y ahí están hacemos acatados y les hemos respondido ese es el tema en que acá no hay contradicciones y el futuro solo va a estar por la vía del Estado de Derecho de la ley de la previsión del equilibrio fiscal de la modernidad los países grandes no se hicieron grandes en el tumulto ni en la negación se hicieron grandes con el desarrollo de la ciencia se hicieron grandes en la paz se hicieron grandes en la libertad se hicieron grandes liberando las potencialidades económicas de las generaciones nuevas que se incorporaban al trabajo sin la asfixia de un Estado opresor así se hicieron grandes así se hizo grande este país en su tiempo y así tendrá que seguirlo siendo muchachos hoy estamos defendiendo estos principios la separación de poderes que están las instrucciones como bien se ha dicho y es esencia de nuestro país y la independencia y la soberanía popular desconocida todos los días a través de esos dos plebiscitos de los cuales se desprecia y se ignora y se hace como que no existía estamos sí en defensa de eso que son los principios básicos pero que sepan que eso no es solo libertad eso también es la condición de la prosperidad porque sin un país estable sin un país jurídico sin un país que respete los derechos de todos tampoco va a haber prosperidad habrá países grandes que puedan haber tenido como todavía lo tiene China un gobierno autoritario y una economía que va creciendo un país de nuestras dimensiones o es serio es estable es legal es previsible y es respetuoso o no es nada por eso fuimos grandes en su tiempo y no un fracaso como dice alguno de los ministros de este gobierno fuimos un éxito y lo vamos a poder seguir lo único que nos falta es que animemos nuevamente la convicción de que tenemos la posibilidad nuevamente con toda esta generación que el partido está hoy poniendo en el escenario público la posibilidad de volver a gobernar para que el ayer sea mañana para que el ayer sea mañana para que este hoy nos abra nuevamente esos caminos y que para que esta gente que divide la sociedad que está todo el día enconando no los unos contra los otros no tenga el espacio para volver a hacerle bajar los brazos a esta sociedad que fue siempre libre y que quiere seguirlo siempre muchas gracias aplausos